Conjunto Chalmahuacho de los hermanos Silva Levitania, Levitania, Sabatania, Gharimata Urquopipas, Kassavipas, y a patroba que atribado La chuchaya, la chuchaya Subtabraza de la chuchaya Papapipas, Kassavipas, salgatotro la chuchaya Y que duro la chuchaya Así, por la visión cotalambina, con mucho aprecio Wala kachai, wala kachai Sabatania, Gharimata Chiribipas, Guayra, Pipas Vida pasa más y chayay Vida pasa más y chayay Puchu chayay, Puchu chayay Para pipas, rifipipas Sapa chayay, compañero Sapa chayay, compañero Sapa chayay, compañero Así, vamos Votamobamba, Votabambas Voyburque, Mara, Akira y Chaluavacho Liyo Sapa chayay, chayay Kitzara mayuan, Upper Puchu chayay Papapipas, Jennifer pipas Guaracachay, Guaracachay Sama chay la murid pasi Urgutipas, asamipas Vida pasa masis chayay Vida pasa masis chayay Ima in a la rao, surdi ki kanka Ima in a la rao, vida ki kanka Imi chay pahtchus, lasu chay pahtchus Uchu chay pahtchus, sualak hay pahtchus Ima in a la rao, surdi ki kanka Ima in a la rao, vida ki kanka Imi chay pahtchus, lasu chay pahtchus Uchu chay pahtchus, sualak hay pahtchus Imi chay pahtchus, lasu chay pahtchus Gracias por ver el video